La venganza del muerto En que murieron esas personas, vienen del más allá a buscar, a señalar a los culpables que tuvieron que ver con su muerte. Y hemos conocido muchos casos, muchísimos casos. De hecho, es sabido que muchas veces en tumbas, en fosas comunes, en los panteones, dicen que es peligroso acercarse porque muchos de ellos tienen sed de venganza y te puedes traer alguno de ellos y buscar a través de ti esa venganza. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un episodio más de Relatos. Hemos escuchado muchas veces de este tipo de historias. Yo conozco algunos casos de esta situación. Por ejemplo, de unos jóvenes, de unos jóvenes que tienen un accidente en carretera. Uno, desgraciadamente, estaba ya sin vida. El otro lo checa el paramédico y dice que le quedan cuestión de minutos. Cuestión de minutos con vida. Esa persona, cuando se da cuenta de esto, le toma al paramédico del tobillo y le dice, no me dejes, no me dejes morir aquí, te lo suplico, no me dejes morir aquí. A los pocos segundos este joven muere. Se va a la ambulancia, llegan los servicios periciales, levantan los cuerpos. Y el policía federal de caminos se lleva una maleta, una maleta que venía en el vehículo. Y la deja con la gente de la Cruz Roja. En ese lugar, la oficina de la federal y la Cruz Roja estaban prácticamente cruzando la calle, una enfrente de otra. Comenta este policía federal que en una ocasión, que él estaba de guardia, en ese destacamento, escuchó en la madrugada los gritos del radiooperador de la Cruz Roja. Él sale inmediatamente porque eran unos gritos espantosos donde este joven pedía ayuda. Decía, ayúdenme, me quieren matar. Sale este hombre con pistola en mano, este policía federal. Llega a las instalaciones de la Cruz Roja. Solamente estaba el radiooperador porque las unidades andaban en un servicio, andaban en una emergencia. Y resulta que cuando él llega, este hombre, este joven paramédico, estaba en los baños de esa institución. Totalmente golpeado. Sumamente golpeado. El policía federal le dice, oye, ¿qué te pasó? Dice, me golpeó un payaso. ¿Cómo que te golpeó un payaso? Dice, sí, un hombre vestido de payaso fue el que me golpeó. No me dijo nada, pero fue con una hazaña terrible. No encontraron a nadie, checaron cámaras. Nadie vestido como payaso entró a las instalaciones de la Cruz Roja. Pasan algunos días y se presenta un matrimonio. Ya, señores de avanzada edad, llegan pidiendo una maleta, que si no saben dónde quedó una maleta grande, hacen referencia al accidente que días anteriores había sucedido en esa carretera cercana a ese lugar. Ellos se identifican como los papás de estos jóvenes. La maleta aún permanecía ahí en las instalaciones de la Cruz Roja. Cuando este paramédico da la casualidad que estaba el mismo paramédico que fue agredido por ese misterioso payaso que nadie supo dónde había quedado. Saca en la maleta, una maleta bastante grande. El señor dice, esta es la maleta de mis hijos. La abren. Y la sorpresa es que eran puras vestimentas de payaso. Pelucas, zapatos, toda la ropa que usan ellos, narices, maquillaje. Este joven paramédico de la Cruz Roja se queda asombrado al ver lo que hay dentro de esa maleta. Y le pregunta a los señores, ¿a qué se dedican sus hijos? Dice, mis hijos eran payasos. Se dedicaban a actuar en un circo. Y tuvieron ese fatal accidente. Entonces viene a la memoria de este paramédico que ese joven le suplicaba que no lo dejara morir ahí en carretera. Desgraciadamente le quedaban segundos de vida a este muchacho. Y es donde él comprende que ese payaso que fue a golpearlo fue a vengarse de él, darle una lección, porque lo dejó en esa carretera. Tal vez quería venganza. Sentía ese coraje porque lo habían dejado en ese sitio. Existe otro caso también que investigué. Esto es de nuestros amigos bomberos. En una ocasión atienden una emergencia de un señor que se había desmayado en el centro de la ciudad. Llegan los bomberos, llegan los paramédicos, la ambulancia de bomberos, atienden a este señor, lo llevan al hospital más cercano, lo dejan en urgencias. Ellos el protocolo que tienen que seguir, dejar al paciente ya en esa institución médica, ya ellos se hacen cargo. Ahí ya termina su trabajo, su responsabilidad de dejar a esta persona en urgencias de ese hospital. Regresan a la base y tienen que dejar la ambulancia lista para otra emergencia. Si usaron, no sé, vendas, gasas que están a lo mejor infectadas, guantes que se usaron y es limpiar de nueva cuenta la ambulancia. Cuando andan haciendo esta labor para que esté lista para otro servicio, se encuentran en el interior de la ambulancia un pañuelo o un paliacate, como lo conocemos. Ustedes saben que antes las personas guardaban su dinero, sus llaves en un paliacate y se lo echaban a la bolsa. Bueno, encuentran ese paliacate que evidentemente pertenecía a ese señor que según su vestimenta, pues vendría tal vez de alguno de los ejidos cercanos a la ciudad. Cuando abren el paliacate en uno de esos paramédicos, se da cuenta que lo que estaba en ese paliacate, pues era tal. Para él fue como que brujería, porque había huesos, había ciertas semillas, había ciertos elementos que él decía. Esto es brujería, pero yo pienso que más que brujería, era una protección para esta persona. No sabemos a qué se dedicaba este señor, porque lo llevaron, lo levantaron inconsciente y así lo dejaron en el hospital. Y le dice a su compañero, dice, oye, ¿qué hacemos con esto? Dice, no, pues, quémalo, quémalo, no nos vaya a hacer daño, ¿verdad? A lo mejor si es brujería, como tú dices, y nos vaya a acarrear algún mal, quémalo. Así lo hizo este paramédico, fue quemar ese paliacate con todo lo que contenía en su interior. En la noche, cuando están de guardia, pues, están descansando, tienen algunas camas ahí. No están profundamente dormidos porque tienen que entrar en acción y no se sabe en qué momento. Acuérdense que los accidentes, las emergencias, no se planean. Y simplemente es estar descansando, a lo mejor, tal vez dormitando, ¿verdad? En eso, uno de esos paramédicos, precisamente el que quemó ese paliacate, empezó a gritar. Empezó a gritar, empezó a manotear, a defenderse de algo o de alguien. Decía, ayúdenme, ayúdenme, me quieren matar. Se levantan sus compañeros bomberos y dicen, oye, ¿qué pasa? Que encienden las luces, ¿qué tienes? Lo hacen reaccionar a este paramédico, muy asustado, casi al punto del llanto. Dice, es que me quería matar. Pero, ¿quién te quería matar? El señor. El señor me quería matar. Su compañero de ambulancia le dice, ¿cuál señor? Dice, el que llevamos al hospital hoy en la mañana. Él me quería matar. Él quería, estaba muy enojado por lo que yo había hecho. Por lo que había yo quemado ese paliacate. Dice, estaba muy molesto. Decía que para qué lo había hecho. Créanme que una de las soluciones, un bombero les dice, oye, pues mañana vayan al hospital, busquen a esta persona, díganle qué pueden hacer, que fue algo que ustedes no querían hacer, ¿no? Fueron. El señor lo habían dado de alta. No había datos, no había nada. Y así, estuvo atormentado, por algunos días, este joven paramédico del departamento de bomberos. Le digo, buscan una venganza. Buscan. Tal vez, que alguien pague lo que les hicieron. Bueno, existe el caso, me llegó una historia desde Argentina, lo cual agradezco a todo nuestro auditorio de relatos por Santiago Segovia. Gracias a todos los suscriptores que envían, envían sus historias al canal, en todas las plataformas. Gracias a los amigos de YouTube que ya se suscribieron también. Esta historia es desde Argentina, lo cual agradezco. Esta historia se titula El Espíritu del Yungas en Argentina. Dicen que esta historia ocurrió hace muchos años en una zona de Argentina llamada Yungas, donde hay un río muy bonito rodeado por grandes zonas boscosas. Mi abuelo y mi padre trabajaron muchos años en esta área. Se dedicaban a la cría y comercialización de ganado. Siempre fueron muy reservados con su negocio. Así es que, pues casi, pues ellos hacían todo. Era difícil que emplearan a alguien. Ellos dos se hacían cargo de todo. Siempre llevaban el ganado a orillas de este río para que pudieran pastar y beber agua. Le digo, es un lugar muy, muy bonito ahí en Argentina. Conocían muy bien esta zona, pero no todo era, no todo era felicidad. No todo era la belleza del campo. Un día, mientras estaban cerca de esta zona, vieron a una joven pareja que estaba a orillas del río. Todo, todo parecía normal. Un simple día de campo. Hacían un pequeño picnic. Pasaban un buen rato. Mi abuelo y mi padre no quisieron incomodarlos. Así que mantuvieron su distancia. Pasando unos minutos, escucharon los gritos desesperados de la chica pidiendo ayuda. Pensando lo peor, corrieron hacia ella preparados para defenderla. No sabían qué estaba pasando. A lo mejor recibió el ataque de otra persona. Se sorprendieron al notar que el chico faltaba. Y ella estaba pidiendo ayuda para él. Les dijo que el chico había saltado al agua para jugarle una pequeña broma. Pero no había salido de la superficie desde hace más de tres minutos. Lo cual, pues esto no era nada bueno. La primera reacción que tuvieron fue correr en la dirección de la corriente, creyendo que la fuerza del agua lo había arrastrado río abajo. Pero no vieron ningún rastro de él. Al verse imposibilitados de hacer algo más, llamaron a las autoridades. Pero el pueblo más cercano estaba más de 30 minutos en auto. Después de casi dos horas, llegaron algunos policías y miembros de equipos de rescate. Pero, lamentablemente, ya no pudieron hacer mucho. Encontraron el cuerpo del chico a varios kilómetros de distancia tres días después. Esto me hace recordar situaciones de personas que han muerto ahogadas, tal vez en alguna presa. Se dice que muchas veces no encuentran el cuerpo de estas personas. Pero hay una persona que está en estos equipos de rescate. Utiliza un método infalible. Un método que está relacionado tal vez con el alma o la energía que todavía emana ese cuerpo. Es poner en una pequeña balsa un cabo de vela, encenderlo y soltarlo a la deriva. Y donde se pare esta pequeña balsa, ahí es donde está el cuerpo. Y siempre, siempre ha resultado. Entonces, imagínese. Tres días después se encuentra en el cuerpo de este joven. Su cuerpo, lógico, estaba irreconocible, hinchado por haber permanecido tantas horas bajo el agua. Mi abuelo y mi padre apoyaron en las labores de búsqueda. Y su grupo fue quien encontró el cuerpo. Ambos quedaron muy afectados al ver todo esto, imagínese. Pues se trataba de un joven de apenas 18 años. Una lástima. Pasaron varios meses y trataron de continuar con sus vidas de la manera más normal posible, haciendo las labores de cada día, llevar el ganado cerca del río a que tomara agua y pastara. Bueno. Lo cual, el seguir esta situación tan normal, pues le resultaba difícil, porque el hecho de pasar por ese lugar venía a su mente inmediatamente aquella imagen de ese joven como la habían rescatado de ese río. Seguían visitando ellos el área del río donde ocurrió todo. En una de esas mañanas que fueron a este sitio mientras ellos acarreaban el ganado de regreso a los corrales, encontraron a un joven cerca de ese lugar. Este chico estaba mojado como si acabara de salir del río. Esta persona no hizo contacto visual con ellos. Solo estaba ahí, sentado, hablando solo. Imagínese. Imagínese pasar por este lugar donde meses atrás había sucedido esta tragedia y llegar de nuevo, pasar por ese sitio y encontrarse a ese joven hablando solo, casi susurrando, diciendo que tenía frío. Cuando se acercaron lo reconocieron. Se quedaron helados. ¿Sí? Ya se debe imaginar usted quién era, ¿no? Era el chico que se había ahogado meses atrás. Sin saber qué hacer se alejaron pensando que solo era su gestión, que se lo habían imaginado. Pero al llegar a la cabaña donde pasaban las noches lo encontraron de nuevo, sentado ahora en el pórtico, esperándolos. Al acercarse, el chico solo les preguntó ¿por qué no me ayudaron? ¿por qué no me ayudaron? Las apariciones de este chico fueron cada día más frecuentes, pero cada vez más agresivas. Lanzaba las cosas que había en la cabaña. Los susurros pasaron a hacer gritos llenos de enojos y comenzaron a verlo en sus sueños, invitándolos a meterse al agua del río. Un día, desesperados, contactaron a un brujo de otro pueblo. Es que imagínese, ellos hicieron todo lo posible por ayudar a este joven. No pudieron. Tres días después lo encuentran, el cuerpo. Pero este joven le reclamaba que ¿por qué no le habían ayudado? Se tornó agresivo. Lo que antes él susurraba ya eran gritos hacia ellos, amenazas. Ellos contactaron a un brujo de otro pueblo. Días después le contaron toda la situación y este brujo acudió una noche a la cabaña. Como era de esperarse, el chico se manifestó. Esa noche el brujo simplemente le pidió permiso para acercarse, diciéndole que lo podía ayudar. Se acercó y vieron cómo el brujo cargó al chico en sus hombros y se alejó. Sin decirles una sola palabra, esperaron a que regresara durante la noche, pero no fue así. Tiempo después se enteraron de que el brujo llevó cargando a este chico por varios kilómetros hasta que finalmente llegó a su tumba y lo dejó ahí. No volvieron a ver al brujo, pero desde esa noche dejaron de ver al chico a orillas de este río. Imagínese, después de quererlo ayudar, este chico le reclamaba, este chico estaba enojado con ellos y de ahí surge esta leyenda, el espíritu del Yungas en Argentina. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a un nuevo capítulo de relatos.